En casa, cumpliendo la cuarentena estos días, con calma y sin dar demasiada lata a vuestros padres. Bueno, a lo que vamos. Quiero empezar hoy con el nacimiento de las universidades, explicaros un poquito lo que dice en las páginas 154 y 155. Y ya sabéis que a mí me gusta explicaros en base a unas imágenes que yo he seleccionado. ¿De acuerdo? Espero que esto os sirva de ayuda y para cualquier duda que tengáis podéis recurrir al correo electrónico que os ha dado Francisco. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar con ese tema tan apasionante. Como sabéis, en esta época, en el siglo XIV, surgió una nueva clase social que aparece representada en este precioso cuadro de Quentin Metsis. ¿Qué clase social fue? La burguesía. Es una clase urbana, como ya hemos explicado la semana pasada, como hemos recordado más bien. Una clase que ya quería tener acceso a la cultura. De hecho, como veis, a la mujer se la representa con un libro. Un libro de horas posiblemente, ya que podemos ver en esta página que aparece la Virgen con el niño. Es decir, ellos ya son cambistas, banqueros, a día de hoy, manejan dinero. Y entonces necesitan poder hacer ellos mismos sus libros de cambio, sus cuentas, etc. Así pues, comienzan a ser más instruidos, porque la necesidad es virtud, como se suele decir. Y en este caso, ellos lo empiezan a necesitar. No solo estos banqueros, sino los comerciantes, el resto de burgueses, etc. Así que, cada vez hay más personas que saben leer y escribir. ¿Dónde estaba antes la cultura? Pensad un poco. Antes no estaba en poder de las clases urbanas, ¿verdad? De hecho, las ciudades no eran tan importantes. Esto es una cosa nueva de la Baja Edad Media. Fijaros en este cuadro. Todo es puro símbolo. Los cambistas manejan el dinero. Miden con una pequeña balanza el peso de las monedas. Y aquí, en este espejo, aparece reflejada la ventana que estaría para este lado. De una manera un poco deforme, pero quizá podamos apreciar una iglesia, las vidrieras, un edificio. Y allí aparecen unos señores conversando en la calle. ¿Recordáis que el otro día os comentaba que en el arte del gótico, en la pintura del gótico, empiezan a ser importantes las representaciones que aparecen en segunda fila? Pues aquí lo tenéis. Como la gente quiere acceder a la cultura cada vez más, y la cultura está saliendo ya de los monasterios, tenemos una primera consecuencia que aparece aquí en el cuadradito morado de la página 154. La literatura en lenguas romances. Lenguas romances son todas aquellas que derivan del latín. ¿Vale? Son lenguas que como el de Camerón, bueno, lenguas que se van a desarrollar cada vez más y que van a aparecer en textos literarios como el de Camerón de Boccaccio que os mencionan, o en nuestro caso en España el libro del buen amor, del arciproeste de Ita. Por cierto, ¿búsqued dónde está Ita? A lo mejor alguno conoce este lugar, no está tan lejos. Aquí tenéis el manuscrito del libro del buen amor, del arciproeste de Ita. Hay una ilustración que hace mención a este buen amor, al que se refiere el arciproeste de Ita. Es una de las obras más importantes de la literatura española, de antes de la imprenta. Y aquí tenemos la Universidad de Salmanca, la fachada rica de la Universidad de mi ciudad. Como veis está muy, muy decorada en un estilo que se llama plateresco porque imita la filigrana de la plata, el trabajo de la plata. Está todo repleto de escudos, de una época que ya aprenderéis, el curso que viene, de la Edad Moderna, pero este es el símbolo imperial, este es del reino de España, el escudo del papa, bueno, el papa más bien representado aquí con la mitra y las llaves de San Pedro, y un montón de simbología que hace mención a los antiguos héroes de Grecia y de Roma. Por ejemplo, aquí tenemos a Hércules, tenemos guerreros como Eneas, etc. Y por aquí anda la famosa rana que todo el mundo busca cuando va a pararse ante esta fachada y que a los almantinos nos tiene un poco hartos. Pero bueno, la ranita se supone que da buena suerte desde hace muchos años, desde la época de la fundación de la universidad, para los estudiantes. Si la veían, si lograban encontrarla en ese tapiz de piedra, aprobarían los exámenes. Yo creo que más vale estudiar antes que encontrar la rana, pero bueno, cosas mías. Aquí tenemos una representación de cómo podía ser una clase en un aula de aquella época, en un aula de las universidades de aquella época. Y aquí tenemos dos fotos que hice yo en mi última visita al edificio histórico, que es este edificio de la preciosa fachada plateresca. Aquí os he puesto esta foto porque se ve perfectamente el escudo de la universidad de Salamanca en una clave de bóveda, en una bóveda gótica. Y aquí tenemos los bancos. Los bancos en los que se estudiaban los estudiantes, que os aseguro que son muy, muy estrechos. Apenas 15 centímetros. Pero mirad, están repletos de marcas, de rayaduras, etc. Aquí estudiaban a la luz de las velas. Es un aula muy oscura, con unos ventanales grandes pero muy elevados. Y os puedo asegurar que no debía ser nada cómodo ni estar sentado ahí, ni estar estudiando y escribiendo en pergaminos, a la luz de las velas, con tinteros, lo que decía el profesor que se situaba en un alto, en un espacio más alto. Dando lo que se llama clases magistrales. Las clases magistrales son aquellas en las que el profesor se sitúa y explica la lección. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el cielo de Salamanca. El cielo que representa la bóveda celeste, por eso se llama así, y que es una pintura de Fernando Gallego, de la época esta, del siglo XIV, XV. Y es una preciosa representación que ocupaba toda la antigua biblioteca de la universidad. Solo nos queda esta parte del ábside. ¿Veis la forma del ábside? Aquí estaba representado y está representado todas las constelaciones conocidas en aquel momento, con los símbolos del Zodíaco. Scorpio, Sagitario, este es el caballero que no me acuerdo que será. Por aquí está el aguador de acuario, etc. Los vientos, las constelaciones, y ahora mismo se puede visitar este cielo de Salamanca dentro del patio de las escuelas menores. ¿Por qué digo de las escuelas menores? Es porque efectivamente en Salamanca y en todas las universidades se dividían los estudios en el Quadrivium y en el Trivium. Más bien, al revés, Trivium y Quadrivium. Como ponen aquí arriba, en la página 155, a la derecha. Los saberes clásicos de gramática, retórica y dialéctica se englobaban en el Trivium. La retórica y la dialéctica tratan sobre la capacidad de hablar y de expresarse y de hacer comprender. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ahora no se trabaja tanto, pero es igualmente necesario. Ya lo enseñaban los griegos en la antigüedad y lo enseñaron en las primeras universidades. Y en el Quadrivium, que eran estudios más desarrollados, se añadieron a estas materias otros como geometría, aritmética, música, astronomía, teología, etc. No penséis que entrar en la universidad era tan fácil, entrecomillado, como puede ser ahora a través de la EBAU. No, en aquella época había que tener dinero y había que pasar muchos años y muchas pruebas en las escuelas menores y luego pasar a las escuelas mayores. Las pruebas eran durísimas. Y de hecho, se festejaba muchísimo cuando un estudiante conseguía terminar sus estudios. Tenía que invitar a todos los compañeros, a los profesores, etc. E incluso en la Universidad de Salamanca se hacían rituales dentro de la catedral, porque los estudios universitarios dependían de la catedral, de la iglesia, hasta hace relativamente poco, y se pasaba la noche en una capilla, la capilla de Santa Bárbara, preparándose para la prueba final. Eran estudios muy complicados y muy largos. Así que era todo un reto económico y de estudio para una familia que su hijo estudiara. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen de la Universidad de Oxford, de uno de los colleges en los que se dividen los estudios en Gran Bretaña, tanto en Oxford como en Cambridge. Oxford es otra de las universidades más antiguas de Europa, junto con la de Coimbra, que es la primera diapositiva, la de Salamanca y la de Bolonia en Italia. Aquí, como os pongo, las universidades inglesas se organizan en colleges, es decir, pequeñas universidades con sus propios estudios y su propio reglamento dentro de toda la ciudad. Este es el Valle del College. Y como veis aquí, esta es una de las salas, una biblioteca, me parece, una antigua biblioteca, con unas bóvedas góticas impresionantes, del gótico inglés, que es muy particular. En cuanto a la nueva religiosidad, de la que os hablan en la página 155, se puede decir que nacieron dos órdenes mendicantes, se decía porque no eran ricas, tenían sus votos de pobreza, obediencia y castidad, que hoy siguen presentes en la orden dominica y en la orden franciscana, y que diferían las dos en que, una, la dominica se dedicaba sobre todo al aspecto intelectual y teológico, y la franciscana a la asistencia de los pobres. Aquí tenemos a los dos grandes santos, las dos grandes figuras de la orden dominica. En el medio tenemos el escudo de la orden. Aquí, a nuestra izquierda, está Santo Domingo de Guzmán, español, nacido en Caleruega, en la provincia de Burgos, y fundador de la orden. Y aquí, a nuestra derecha, a Santo Tomás de Aquino, uno de los santos y de los miembros de la iglesia más importantes, no solo porque fue una gran personalidad dominica, sino porque además es uno de los grandes filósofos de la historia. Lo tendréis que estudiar cuando vayáis a estudiar filosofía, creo que en primero, segundo de bachiller. Es fundamental y suele caer muchas veces textos de Santo Tomás de Aquino en selectividad. Y aquí tenemos a San Francisco de Asís. El hábito franciscano es un hábito marrón, siempre. El hábito dominico, para que lo sepáis, para representaciones artísticas, y por si los veis por la calle en alguna ciudad, es blanco y negro. San Francisco de Asís nació, como su nombre indica, en Asís, una pequeña ciudad italiana, de la Umbria, y era una persona muy rica, pero que un buen día decidió dejar la buena vida y dedicarse a los pobres. Vendió todos sus bienes, repartió el dinero entre los pobres, y a partir de entonces se le reconoció como el poverello de Asís. Fue el fundador de los franciscanos y aquí aparece con Santo Domingo de Guzmán. Son los dos grandes santos de finales de la Edad Media, uno español y otro italiano. Y como última diapositiva y dato curioso, es que se dice que San Francisco, aparte de dedicarse a los pobres, hablaba con los animales, hablaba con la naturaleza, y por tanto, y además es cierto, lo podéis buscar en internet, hay una oración dedicada al hermano Sol y a la hermana Luna. Aquí a la izquierda tenéis la película que se hizo sobre la vida de San Francisco, que a lo mejor la podéis buscar y aprender un montón de cosas, y esta es una imagen del santo en la película, hablando a la naturaleza y disfrutando de ella. Así que aquí os dejo esta primera lección sobre el nacimiento de las universidades y espero que os sirva de utilidad para aprender esta parte del tema y cualquier duda, ya sabéis, al correo electrónico. Venga chicos, hasta la próxima.